El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo en el capítulo séptimo, de los versículos 15 a 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Enseñanza clásica del Señor para nuestro diario vivir. Sí, porque a diario encontramos personas que son tan límpidas como un cristal, personas que son tan diáfanas como un vidrio limpio, personas que son realmente rutilantes como un aire que está totalmente limpio. Pero encontramos también personas que son realmente oscuras, que son realmente mañosas, que nos ofrecen una inmensa desconfianza. Son personas, como dice Jesús, que son como lobos, pero con piel de ovejas, que han disfrazado la vida, que andan con mentira, que andan con engaño. Por eso es tan útil algo que hoy se está olvidando, y es, por ejemplo, el noviazgo. El noviazgo es una manera estupenda para que dos personitas se conozcan como son, sin máscaras, sin tapujos. Personas que realmente, como nos ha dicho el Evangelio entonces, son personas que no están disfrazados de ovejas o de bondad, o que mienten al decir amor, sino que son personas límpidas. El trato en la familia debe ser también siempre sincera y cordialmente llevada. Por eso el Señor nos enseña a ser sinceros, a no tener mentira ni maldad, a saber confesar que si he fallado, yo lo digo y lo confieso abiertamente, pero que siempre estoy abierto al bien de los demás. Nos bendiga y nos guarde el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.